Verónica Díaz nos tiene toda la información al respecto. Verónica, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda, en efecto, para comentarte que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que las personas detenidas durante un operativo conjunto entre las fiscalías especializadas de secuestro del Valle de México y de Guerrero, sí son policías militares, hay que recordar que de este este operativo realizado en Cuehuetoca, Estado de México, fue liberado un joven de catorce años y fueron detenidos Diana N de veintitrés años, soldado de la Policía Militar en activo, perteneciente al veinte batallón de la Guardia Nacional, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes. También fue detenido Jorge N de veinticinco años, perteneciente al diecinueve batallón de la Guardia Nacional, también ubicada en San Miguel de los Jagüeyes, el Estado de México, y Everardo N de veintiocho años, identificado como cabo activo del veinte batallón de la Guardia Nacional, y un civil Atilano N de veintiséis años. La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que desde la detención de estas personas, tuvo conocimiento, estuvo colaborando con las investigaciones de las autoridades civiles que lo continuará haciendo, y que bajo ninguna circunstancia tolerará acciones contrarias a la disciplina y al derecho. Magda. Este delito es el único que se le conoce y de lo cual se les va a imputar a estas personas que formaban parte de la Corporación de Seguridad Federal. Así es, bueno, por lo pronto son presuntos responsables, por supuesto, y este es por lo pronto lo que se conoce sobre lo que ellos han han eh en lo que ellos han incurrido a partir de este operativo de hoy mismo, entonces las investigaciones continuarán y en breve sabremos más sobre ellos. Por supuesto, estaremos atentos, muy atentos a este tema. Gracias, Verónica Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.